¡Abrázame! La primera vez, como si me quisieras hoy, igual que ayer. ¡Abrázame! Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya. Cuando éramos a un niño, me pasaste mal y yo te pedí mi vida si te vas. Si tú te vas, ya nada será nuestro, tú te llevarás en un solo momento, una eternidad. ¡Abrázame!